El pasado viernes 5 de mayo, la empresa Veolia realizó la graduación a los guardianes ambientales de diferentes instituciones educativas del municipio. Cabe destacar el excelente trabajo que viene realizando la empresa Veolia. Hace la graduación de varios estudios educativos de Villanotario, estudiantes que reciben el curso de graduación como guardianes ambientales. Hoy tenemos cuatro formaciones de forma simultánea. El primer colegio es el Colegio Manuel Antonio Rueda Zara, sede central. ¿Dónde están los chicos de Manuel Antonio Rueda Zara? Arriba, 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 arriba. ¡Fuerte el aplauso para ellos, por favor! En segundo lugar, tenemos a la institución educativa General Santander, sede central. ¡Mano arriba, chicos! ¡Y fuerte el aplauso! En tercer lugar, la institución educativa Luis Gabriel Castro, sede San Pedro. ¡Arriba la mano, chicos! ¡Y fuerte el aplauso para ellos, por favor! Y por último, pero no menos importante, el Instituto Técnico María Inmaculada, sede Cristo Rey. ¡Los más chiquititos, por favor! 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 Y con ellos, por supuesto, a los docentes, la parte administrativa, los licenciados en biología, química, sus coordinadores, sus lectores que nos abrieron las puertas y nos dieron la acogida para trabajar de la mano de la municipalidad y de la institución. Por eso quiero felicitar y agradecer a Felina Gómez Castellano, licenciada del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Gracias, Jorge! ¡Muchas gracias! También un agradecimiento muy especial para Ana Josefa Flores Fuentes, de la Institución Educativa General Santander, Sede Central. ¡Muchas gracias, Jorge! ¡Gracias a los chiquititos, esto no sería posible! En tercer lugar, Ana Imenca Contrera Triana, de la Institución Educativa, Luis Gabriel Castro, Sede San Pedro Profe. ¡Muchas gracias! Y como lo he mencionado durante la tarde, por último, pero no menos importante, a Maribel Mallorca Mendoza, Instituto Técnico María Inmaculada, Sede Central. ¡Fuerte el aplauso para ella! Adicional a eso, quiero ofrecer un espacio también de agradecimiento a nuestro equipo de formadores. Contamos con cuatro profesionales de Veolia SEO Norte de Santander, que dedicaron su tiempo, su paso. Así que quiero invitar a nuestro equipo de formadores, a Natalia Montagú, a Ivón Báez García, subimos a tarima, por favor. Y a Daniela Cardona Carvajal, a Katherine Miranda, ingenieras ambientales y trabajadoras sociales de las universidades Simón Bolívar y la UFPS, la Francisco de Paula Santander, quienes estuvieron en el acompañamiento, la formación, el direccionamiento de estos jóvenes, adolescentes, guardianes ambientales. ¡Fuerte el aplauso para ellos, por favor! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Reciclato que vamos a estar realizando a lo largo y ancho de este año, donde las instituciones educativas van a tener grandes beneficios, solamente por un solo motivo, cuidar y preservar el ambiente. Así que muchas gracias para todos ustedes y continuamos con nuestro programa. Gracias, señoritas.